Con sabiduría, con verdad creció, a los hombres y a Dios, Jesús amó. Él es quien me guía, Él me llena fiel, y me llama siempre a caminar con Él. Andaré con Cristo a mi hogar con Dios, su Espíritu me ofrece, me llenará de amor. Sé que con su ayuda mi alma caminará, andaré con Cristo, Él junto a mí andará. Cada día intento, como he crecer, siempre en su senda yo, permaneceré. Al lado de Cristo, seguro estaré, paso a paso su amor compartiré. Andaré con Cristo a mi hogar con Dios, su Espíritu me ofrece, me llenará de amor. Sé que con su ayuda mi alma caminará, andaré con Cristo, Él junto a mí andará. Confiando en Cristo, sentiré su amor, nunca me abandonará, aun en mi error. Me brinda su amor, me brinda su alivio, su poder verdad, para yo vivir por la eternidad. Andaré con Cristo a mi hogar con Dios, su Espíritu me ofrece, me llenará de amor. Sé que con su ayuda mi alma caminará, andaré con Cristo, Él junto a mí andará.